O en TikTok, o no sé qué, eso es lo de menos. Es decir, lo de más es qué es, cuáles son los valores de lo que tú quieres decir. Y que no te pierdas, o sea, que no digas hoy una cosa, mañana otra y estás dando bandazos porque ahí es donde la gente, donde pierde su personalidad. Pero Carmen, ¿no crees eso? Yo creo que nadie lo puede poner en duda, pero que vivimos en una época en la que la profundidad de un mensaje es muy poca, que vivimos en la superficialidad de la comunicación, en la que una buena ocurrencia puede tener más éxito que una estrategia profunda, en el sentido de un buen titular, una buena frase o un buen vídeo, no os quiero recurrir, no os quiero hacer el chiste de la petanca, pero del vídeo de la petanca, pero me refiero, cualquier imagen superficial puede tener incluso más incidencia o más impacto que, por lo menos a corto plazo. A corto plazo. Bueno, pero la política también se está cometiendo en a corto plazo. Sí, sí, sin duda, claro, pero a corto plazo o sin duda. Pero el problema, el vídeo de la petanca, podemos analizarlo técnicamente. Es decir, yo creo que lo que se está tratando es de cambiar con unos elementos bastante forzados una imagen que ya está construida y que es muy sólida y que es muy difícil cambiarla. Esa es mi opinión, pero yo a lo mejor lo podré conseguir. Entonces, por eso te digo, pero la idea es, desde el punto de vista de comunicación, es de no dejar de ser quien tú eres por dar un pelotazo en un momento. Es decir, una sucesión de pelotazos a lo mejor consigue que seas alguien muy relevante, pero el que tú consigas hacer olas en la superficie no quiere decir que consigas hacerlas en el fondo de la corriente. Y a mí me parece que eso, ahora, sin duda, bueno, pues siempre hay formas de comunicar y líderes de comunicar muy activos, muy dinámicos, muy originales y que digamos que sean... Y eficaces, ¿no? Porque al final eso tiene para sus intereses... Sin duda, sin duda. Y eso es en las campañas electorales y lo vamos a ver ahora y demás. Pero vamos al Ayuntamiento de Estepona. Bien, podés hacer una campaña de publicidad extraordinaria en medios, en los medios internacionales incluso y demás, pero no hay mejor campaña de publicidad que que la gente que vaya viniendo a Estepona haya visto la transformación de la ciudad, haya visto cómo se ha regenerado el centro, haya visto la obra de la 340... Es decir, todo eso al final es lo que te cambia, es decir, es lo que mejora tu marca y lo que hace que... o sea, marca... lo otro es publicidad. No es comunicación necesariamente, no es como me parece. Es decir, tú puedes hacer campañas de imagen, y muchísimas, y las vamos a ver sobre todo desde el punto de vista político ahora en campaña electoral, pero lo importante es transformar la marca. Si tienes una marca deteriorada, saber mejorarla, y aunque no la tengas deteriorada, saber mejorarla, lo que está haciendo Carlos con el Museo del Prado. O sea, mejor marca que el Museo del Prado es imposible, o sea, es... Pero la estás transformando, la estás enriqueciendo, la estás haciendo más dinámica, sin perder esa personalidad que es, en el fondo, la que te define, ¿no? Y si no es... decía antes el ministro Menele Vigo, los políticos que gobiernan siguiendo las encuestas, la comunicación es igual. Tú tienes que saber quién eres, lo que quieres hacer, y cómo navegas. Tú no decides los vientos, decides cómo poner las velas. Pero hay un principio clave de la comunicación, es que sólo la verdad comunica. Esto parece una encíclica, pero la única materia prima de la comunicación es la verdad. Y lo que le pasa es que ha sucedido ahora, incluso a corto plazo, porque a nivel político estamos asistiendo a que la mentira o la no verdad tampoco tiene un precio muy alto para políticos, ¿no? Eso ya nos lleva más a la política y nos saca un poco de la... La única parte que yo puedo decir algo que es la comunicación, es que lo decías tú, ¿qué le pasa al vídeo del presidente del gobierno jugando a la petanca? Que no es verdad. Pero no crees que para un amplio sector de la población no llegas a ver que no es verdad, sino que, bueno... Bueno, de verdad, convencidos que dará igual lo que cada uno haga, pero quiero decir, tú no te puedes plantear una estrategia de la comunicación de saber, a ver cómo engaño el día de hoy, que tengo un lío y ya mañana Dios dirá, como si esto fuera lo que el viento se llevo, y será no. Bueno, tú dices, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que es? Quita verdad y pon factual, y cómo lo traslado a la gente. El alcalde, por el lado de Estepona, que estamos aquí, dice, pues vamos a abrir la ciudad al mar, y que estuviera la N340 por aquí, y dice, bueno, pero si es que tú haz lo que tengas que hacer, y luego mira cómo lo comunicas, poniéndolo del vídeo, si da igual que fuera con otros partidos que hayan hecho lo mismo, estas cosas de gurú, ¿te vamos a improvisarte una reunión? Dice, no, si claro que la cercanía a los ciudadanos es bueno, bueno, si tienes ganas de hacerlo y el coraje, hazlo, te enfrentas, igual te sale bien, igual te sale mal, pero si tú dices, voy a hacer esto, o jubilar de la petanca de aquí, el del salario mínimo de allí, es un book de fotos, que diría, bueno, pues fenomenal, pues para el Partido Socialista, quedaría bueno otro partido, que no quiero hacer el punto, la crítica a nadie, sino solamente porque es un ejemplo. Claro, mira, nosotros tuvimos ahora, en noviembre del año pasado, el río este de los que se pegaban a los cuadros, y ahí nosotros teníamos varios caminos, pero nuestra actitud es, esto es intolerable, esto es intolerable, esto no se puede hacer, esto está usted insultando el patrimonio común de los españoles. O aquí había una deriva, que sería uno, pues hay que meterles seis años en la cárcel a esta gente que ha venido, y bueno, ya ha habido gente que lo ha dicho, lo ha escrito, y tal, incluso algún periódico hizo una reproducción de me cuero en el museo con un bote de plástico, vale, pero nosotros no fuimos a eso, nosotros fuimos a, esto es intolerable, la sociedad lo tiene que frenar. Los museos son sitios donde queremos que vaya la gente por todo lo que se ha dicho, se está diciendo de la cultura, esto no es un búnker, un museo sin ciudadanos es una nave industrial. O sea, el museo, para cumplir su misión, tiene que estar abiertos, accesibles, y no se puede cachear a la gente, y cuando, para dañar un cuadro, para apoyarte con la mano, no necesitas más. Entonces, nuestra batalla, que algunos medios en un lado nos criticaron por no cargar las tintas contra los que lo hicieron, entonces, lo denunciamos, y eso tendrá su curso, pero pusimos el acento en la importancia de que la sociedad criminalice y excluya socialmente. Por no hablar de los medios de comunicación, que yo digo, oye, que bien me han tratado estos, que me han entrevistado en el informe semanal, en el 4, en el 5, en la 3, en la 2, y según acabo yo, sacan a los activistas. Y, por qué coño es, perdón, ¿qué es esto? O sea, no puede ser igual el agresor que el agredido. Pero ahí entras, y esto es, entras en el bucle de la información, que dicen, este es un tema relevante, Prado, activistas, pegarse, protestas, medio ambiente. Vale, pues cuando ya cuento el hecho, la reacción, la posición oficial del Museo del Prado, como el tema sigue funcionando, ¿cuál es el otro elemento que puedo meter? Pues tengo que meter a los activistas. Pero si le estás haciendo la campaña, o sea, un tipo hace algo para que tú le saques. Tú le sacas, y en el tú le sacas, va de derecha a izquierda. El debate no lo sacó. Está aquí su director y su director de opinión. Pero el resto lo sacaron. Incluso los que se habían posicionado en contra de la acción. Luego también estaban los del otro lado, los del lado más activista, más tal, que proponían, o sea, en el Museo del Prado no tienen idea. Si yo fuera subdirector de comunicación, escribía uno, yo hubiera invitado a un debate delante de los cuadros a los activistas para tal. Digo, claro, lo que quieren. Lo que quieren. Entonces esto, oye, que no te dejes llevar. Que el director fijó el criterio, y dice, oye, nosotros, este es el criterio. Y te dan unos y te dan otros. Pues oye, la vida es eso, ¿eh? Tampoco hay que gustarle a todo el mundo. Pero es más importante que la gente sepa lo que puede esperar de ti. Es como la política. O sea, tú no puedes gobernar un museo, una institución, un país, una ciudad, a ver qué me dicen esta mañana, o el primer ciudadano que me cruce. No, no. Yo sé lo que quiero hacer. Por supuesto que escucho. Y luego, sobre cómo llegar a los diferentes públicos, yo creo que la clave, es una frase muy de producción audiovisual, es el contenido. La comunicación ahora es la idea. Y la idea la transformas en un formato. Y cómo ese formato es declinable, que también es una palabra antigua que se utiliza mucho ahora, en los diferentes soportes. Nosotros, perdóname, por cogerte un ejemplo de esta semana pasada y tal, nosotros estamos pensando siempre cómo acercamos lo que tenemos a la gente, sabiendo que la gente tiene mil cosas en su vida, y el Prado es una que quiere mucho, pero que tiene ante su familia, su trabajo, sus problemas, su fútbol incluso. Y bueno, vamos a ver, llegan los Goya. Pues venga, vamos a ver, nosotros somos el Museo del Mundo con más Goya, ¿por qué no hablamos con la Academia de Cine? E invitamos a la gente a que vote en nuestras redes sociales los Goya de los Goya. Y cogemos cuatro cuadros, que son los y tres de mayo, la familia de Carlos IV, y el otro no me acuerdo cuál era, y dice, ¿cuál es la mejor película que te cuenta Goya? Y luego cogemos cuatro retratos masculinos, ¿cuál es el mejor personaje masculino? Y cuatro retratos femeninos, y ya por un poco la gracieta, mejores efectos especiales, pues el vuelo de las brujas, el aquelarre, no sé qué. Bueno, pues eso, que tuvo sus diez mil votantes en tal, en el programa de Cine de la 2, dice, pues hoy es la semana de los Goya, pues hoy he entrado tal, en la sexta, digo, cogemos los casos que tengo en la cabeza, o sea, el día antes, mañana se fallan los Goya, hoy tal. Entonces, la clave es el formato, los formatos no son infinitos, como no son infinitos los argumentos de las películas de cine, está el western, la histórica, la medieval, la comedia clásica, el gore y el no sé qué. Pero fíjate, en esto, y esto los políticos también lo hacen, la diferencia del Museo del Prado es que la gente te quiere, la gente te quiere y te recibe con cariño, y está esperando cosas tuyas buenas, y a nada, o sea, es como que la brasa está siempre y a nada que soplas, eso se aviva. La política es... Yo lo que le decía a mis compañeros, claro, digo, y hombre, es que ser director de comunicación, con perdón, de una empresa, hombre, está chupado. Claro, pero es que la política, dices tú, salvo el alcance, que tiene el 70% de voto, pues tiene un 30% en contra. Entonces, pero esos son porcentajes que están fuera de la normalidad, los normales, que tengas un resultado magnífico en política, 44%, eso son mayorías absolutas en España. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes un 56% en contra, o bueno, o en contra o indiferente, pero la mayoría está en contra y además buscándote dónde te puede hacer daño. Entonces, la comunicación política, que a mí esto es lo que me hace gracia, desde mi punto de vista, es decir, ¿qué es lo que sucede? Que tienes que manejarla para ser coherente con cierta prudencia. Volvamos al ejemplo de la petanca. Tú haces un vídeo estupendo, oye, qué simpático quedo yo jugando aquí a la petanca con unos abuelitos, pero como es política, alguien te ha sacado que los abuelitos son del PSOE, que ha jugado a la petanca a las dos y media de la tarde, que no hay nadie, que es todo artificial, entonces todo algo que parecía una gran operación de comunicación, te la han reventado porque es que tienes a la mitad de la sociedad diciendo, este hace, bueno, espérate, vamos a fastidiarlo. Se la han reventado o no, porque no sabemos, o sea, el volumen, la mayoría de los ciudadanos o lo mejor que no tienen tanto interés en la información, o que no, yo, desde mi punto de vista, no creo que estén tan informados de que, oye, pues esto eran unos afiliados o unos amigos o unos, es decir, que también... No lo sé, eso estaba hecho para redes sociales, que es donde ha entrado básicamente, y si tú ves las reacciones que tenían redes sociales, pues si quieras, eran pocas, pero es que eran pocas por un hecho sencillo, porque yo no sé, pues eso, ¿qué puede ser eso? Pongamos, el 30% de la sociedad española que sea simpatizante del PSOE, pues estaría moviéndole en paz, pues si no, que es simpatia, bueno, el presidente que juega a la petanca, pero que tienes a un 70% que te está diciendo lo contrario, porque la política es hostil. La política en un país tan polarizado como este es mucho más hostil. Oye, hay otros países, la semana pasada yo estuve en Portugal, pero las cosas no son como aquí, o sea, no hay ese nivel, digamos, de tensión y polarización que hay aquí. Bueno, aquí, bueno, pues también en parte por algunos partidos políticos que han entrado en el gobierno y que forman parte de la mayoría de gobierno que son absolutamente extremistas, por decirlo, digamos, de una manera cariñosa. Entonces, esa polarización que se produce es algo que afecta, es decir, que el político se tiene que mover en ese ambiente y no es lo mismo, no es lo mismo un ambiente neutral que puede ser en el mundo de la economía, aunque haya competencia, en el mundo de la empresa y demás, que un ambiente tan hostil y tan polarizado como es la política. Eso complica mucho desde el mundo de vista la comunicación. Por eso es, o por lo menos el estilo de la persona con la que yo he trabajado y he estado en política, que es el de Mariano Rajoy, es, oye, inventos los justos, porque es que al final se te vuelven en contra. Un titular maravilloso en política normalmente se te vuelve en contra. Es decir, que esas cosas, y hay que medirlo mucho, porque dices, qué ganas, qué pierdes, ¿no? Este es el punto de vista de la proyección de la gente. Pero no cree que se está haciendo gestión política muy a golpe de red social, ¿no? Es decir, que la red social, que desde mi punto de vista no deja de ser un micromundo, especialmente Twitter, periodístico, político, ¿no? Se gestiona y se toman muchas decisiones en base a... Sí, por eso yo te comentaba antes que desde mi punto de vista es importante no perder la estrategia. Es importante no despistarte con el día a día y saber a dónde quieres ir. Y es muy importante y eso no te lo da la comunicación, eso es todo de la experiencia, el conocimiento, el talento. Es muy importante distinguir qué es una crisis de 24 horas de qué es una crisis profunda y cómo le tienes que hacer frente, de a qué cosas tienes que salir a contestar y a otras a las que puedes dejarla pasar. Eso es en política, al final, la política es gestión de crisis diaria y, bueno, algunas veces aciertas y otras te equivocas. Es decir, eso en la perfección no existe. Hombre, pero digamos que ya la introducción del dato y de la data y de la inteligencia artificial también en el análisis de... Yo creo que eso indudablemente está facilitando también un poco el trabajo, ¿no? Usted sonríe, no sé, es igual que eres incrédula con la gestión del dato o por qué... No, no, claro que... No, no, soy absolutamente crédula, pero eso no te sirve para un líder político. Primero porque además se le está exigiendo reacciones... Sí, pero... Vamos a ver, si tú tienes hoy un... O sea, no hay un político o yo no creo que haya un político que esté decidiendo constantemente en el día a día por el análisis de datos. Eso es un análisis a medio plazo y es un análisis que te tiene que ayudar en tu estrategia. Hay una frase que yo recordaba de McNamara, ¿no? El famoso McNamara cuando él escribe su libro tan autocrítico de todo el terva de la guerra del Vietnam y dice tal, no sé qué, y dice, bueno, ¿y cómo se metieron en este libro? Dice, bueno, es que por aquel entonces todo el mundo estaba a favor. Estaban las encuestas, estaban los comentaristas, estaba tan... Todo el mundo estaba a favor, pero nosotros tendríamos que haber dicho que no. Porque ahí, y ahí es otra de las cosas que habéis comentado esta mañana, es el liderazgo y el liderazgo es decir que tú no... O sea, tú puedes... No puedes gobernar. Tienes que saber lo que son las encuestas y tienes que saber analizar los datos. Pero un líder político, del tipo que sea, tiene que saber no estar constantemente al, digamos, a la reacción de lo que quiere la sociedad en ese momento, sino de dónde quiere y cuál es el trabajo político que tiene que hacer y el objetivo que quiere conseguir. Y dentro de eso te tienes que manejar en el día a día, pero no puedes perder la referencia del destino final, porque entonces acabas dejando tu trabajo en barrencho. No tienes coherencia, vamos, eso es como... Carlos, no sé cómo piensas. No, es así, estaba recordando, pienso mejor en lo concreto que en lo abstracto, el tema de la mujer, ¿no? Es un tema, oye, que está sobre la mesa y la parte de los museos, ya que Fernando que nos sigue muy a diario y continuamente, pues es un tema, bueno, que te aprietan, de oye, que no hay mujeres pintoras, machismo del arte, todas estas cosas. Pero eso es un dato objetivo. Bueno, ya, pero ahora voy a la solución. Entonces yo siempre digo que yo llevo aquí cinco años, yo, en fin, perdone, yo la historia de la pintura que estudié en el antiguo sistema, pues había las que había y no sabía recordar ninguna, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Entonces, tú podrías decir en esto de venga, vamos a hacer un pelotazo, vamos a coger a las siete, pinto a las mujeres que hay, a la de alguna más, la vamos a colgar en la sala 12. Y decimos, hoy es el día de la mujer, colgamos estas pinturas en la sala 12, además, yo te digo que yo se lo vendo bien, tú me pones una cámara delante, yo me pongo y los años de Antena 3 ahí contando sermones desde Bruselas me ayudan mucho. Y quedamos fenomenal, pero estamos pegando una patada a la historia del arte y al prestigio del museo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una institución? En la parte que me toca ahora, pero que valdría para los políticos, por eso me he acordado. Claro que es importante reivindicar el papel de la mujer y ver cómo incorporamos lo que ha sido la historia al momento actual. Bueno, pues el Museo del Prado ha sido el museo primero y único que ha hecho un seminario sobre el papel de las mujeres mecenas del Museo del Prado. ¿Cuántas de las grandes obras que hay en el Prado están? Porque una mujer, porque una hermana, porque una tía, porque una sobrina de un rey o del emperador lo compró en Bruselas o en Lobaina o se lo pidió en Borgoña o sabía que el rey le gustaba. Y eso, a mí la mujer me interesa como a nadie, pero no, no puedo inventarme lo que no es por quedar bien o sobre reaccionar y hacer un aquelarre. Y dice, no, no, yo voy a contar lo que hay, voy a explicarlo, ya hicimos las exposiciones de las mujeres que hay. La primera fue de Clara Peters, yo no estaba en el museo. ¿Y qué hicimos? Vamos a contar la historia. Y bueno, luego os paso los vídeos, tendréis en el YouTube del Museo del Prado, hicimos un vídeo de, ¿te has imaginado? O sea, primero, como siempre, primero el seminario, las conclusiones, la publicación que saldrá ahora y luego, lo que dirían los del marketing, el gimmick, la cosita que hace que esto vuele. Hicimos un vídeo que decía, ¿te has imaginado cómo sería el Museo del Prado sin el papel de las mujeres? Entonces es una cámara que va yendo por la galería central y desaparecen los cuadros que tienen una vinculación con una mecenas que fue la que hizo que esté aquí. Eso es lo que tiene que hacer una institución. ¿Eso es un camino más largo? Sí. ¿Es un camino más complicado? Sí. Pero es un camino más sólido. Y eso que dice, ¿cómo salimos de este charco? No, no hay un charco. O sea, esto es, la comunicación son dos áreas, ¿no? Escuchar, que vale, hay una sensibilidad, que tiempo vives, es necesario y aprendes y reaccionas, pero no reaccionas como que me están pidiendo cuadros de asiáticos. Vamos a poner junto a las meninas un cuadro de dos pintores filipinos que tenemos... ¿Puede ser inclusivos? Sí, bueno, por el titular de un día, ¿no? Entonces, que es que no es así. Y luego es importante que esto... distinguir las voces de los ecos. Yo como con esto de los... con esto de mi familia somos muy guasones, mis cuatro hijos, mis padre José y yo somos muy guasones entre nosotros. Entonces, como salí mucho en la tele, pues en una entrevista me cabreé, como me cabreo en casa, porque... ¿Pero no cree usted que la seguridad tal? Entonces, las cosas que las haces irracionalmente, que estaba hablando, no mía, la estrategia, la sociedad, y entonces digo, vamos a ver. ¿Sabes? De eso que te sale el vamos a ver, pero coño, escúchame, estoy diciendo que esto no es un tema de guardas de seguridad a la de cada cuadro. Entonces, en casa me lo ponen cacharrados. Y entonces, bueno, tal. Y luego me ponen otro y dice, joder, este mira, te pone a parir y dice, y pone ese extracto mío o un anterior, y dice, ¿se pueden decir más tonterías que este tío? Y salgo yo, ¿no? Diciendo tal, no sé qué, una cosa en Twitter de no sé quién, anónimo. Y entonces, bueno, así es la vida. Y dice, papá, no te preocupes, tiene un seguidor. Pues eso, pero como ya me pilla mayor, aunque tuviera 250, o 1.500, 20.000 seguidores, me da igual. Da igual, a nadie le gusta que tal, pero dices, oiga, que yo sé lo que tengo que hacer, que yo no necesito preguntar, y yo adapto el sentir a cuál es mi misión. Y mi misión no es tener titulares, mi misión es hacer lo que creo que tengo que hacer para el director. A mí, y a un apunte que a mí me, o sea, me llama mucho la atención cómo los museos fueron, los grandes museos fueron reticentes, por ejemplo, a que todo el mundo fotografiase, ¿no?, en su visita, utilices el móvil, guerra que han perdido casi todos los museos, ¿no? Nosotros no. Bueno, ahora no lo explican. Entonces, ¿por qué al final es simple, o sea, mucha gente va a hacer fotos y a compartirla, que bueno, que no deja de ser una forma de consumir cultura o de transmitirla. Entonces, es verdad que, además de lo que estoy diciendo, es preciso una adaptación desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la cultura, desde cualquier ámbito, o incluso las ciudades, a los nuevos hábitos de consumo de información o de, simplemente, de cómo visitar el museo. Vamos a ver, las fotos es un caso estupendo, porque, de que no se dejen hacer fotos en el Museo del Prado, no es por el daño a los cuadros, ni el flash, ni nada, es que todo el mundo querría la misma foto. O sea, cuando esto, me alegro, que en una jornada como esta aún no se haya utilizado la palabra experiencia, que es una palabra que pone un poco nervioso. El turismo es una experiencia, dormir es una experiencia, comer es una experiencia, bueno, vivir es una experiencia. Yo fui dos años director general de turismo de la Comunidad de Madrid y me harté de oír experiencia como sinónimo de algo que tiene muchas otras palabras mucho más bonitas. Entonces, si todo el mundo se hiciera la foto en cualquier sitio, no habría ningún problema, pero si dejamos hacer fotos, los 8.931 que fueron ayer al Museo del Prado estarían todavía en la cola para hacerse la foto delante de las meninas. Entonces, oiga, que usted... ¿Cómo pasa en el lunes, no? ¿Con la de 50.931? Bueno, pues eso es lo que no queremos. ¿Estás convencido de que se mantendrá o que de aquí a un año se podrán hacer fotos? O sea, yo, vamos, nosotros, si es que la razón es esa, si dices, usted quiere las meninas, yo se la doy en alta calidad, se la descarga usted gratis, esa es la tecnología. Pero si usted quiere hacerse una foto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es que luego nos quejamos a... La sociedad, la autocrítica y esto, los museos, lo mismo te critican en el 19 porque haces el récord y hablan de la masificación y que esto es un riesgo y no sé qué. Y como dijo Miquel Barceló, claro, eso lo puede decir él, los museos tenían que estar cerrados y abiertos solo para los pintores. Pero bueno, nosotros queremos que no son las cosas, que la gente venga y te diga, pues usted quiere una foto. Se dice, a mí que no se haga la foto. Bájeselo usted de internet y te dice, oye, en algún momento, precisamente porque esto de las aguas, aprientan, pero ya nadie pregunta, nadie, vamos, yo recién que nadie ha preguntado, los medios han preguntado, oye, deberíamos poner un punto de foto emblemático fuera para que la gente lo tenga, porque seguramente lo haremos en algún momento cuando lo pensemos dos veces. Pero usted... Yo creo que se acabaran haciendo fotos. Pero bueno, eso no sé. Bueno, me invitáis otro año y os digo, fracaséis nuevamente, por eso ya estoy en el Museo de la Galleta. Bueno, yo creo que como siguiendo la estela de Viento, esa especie de consultoría que vamos a hacer aquí un poco gratis para la ciudad de Estepona, o sea, ¿cómo tiene, con la experiencia que vosotros tenéis, ¿cómo...? Bueno, esta pregunta, hacemos esta pregunta y terminamos. ¿cómo enfocaríais vosotros el comportamiento, la estrategia, ya que he hablado tanto de estrategia, de una ciudad como Estepona en cuanto a comunicación? Como ciudad cultural, como ciudad turística, como ciudad donde viví, donde... por ejemplo, estamos haciendo esto, hoy, aquí, y estamos hablando de Estepona, y estamos hablando de Estepona, vinculado a la cultura, y estamos hablando de... Yo es que no me atrevo a decirle nada al alcalde, o sea, es que, vamos a ver, es que, ¿qué soy yo? ¿Puedo tener al alcalde? ¿Cómo lo está haciendo? Imagínate que era una del 30% ese que no le vota. No, 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 ni mucho menos, pero por eso te digo es que me parece que si hay un ejemplo de tener un proyecto, de tener una perseverancia, de tener una idea y transformar, oye, que es una ciudad, que puede ser un país, que puede ser una empresa, es decir, esto, esa labor de transformación, de gestión, que es la transformación, que no me atrevo a decirle al alcalde porque creo que lo está haciendo extraordinariamente bien, a partir de ahí, pues mire, porque siga, yo sí creo, en cambio, que parece que en la competición, decir Málaga, Estepona, no, no, yo creo que a Estepona le ayuda la potencia de Málaga y que Málaga y que Estepona ayuda a Málaga, es decir, yo creo que hay toda una marca y que unos se apoyan a otros y unos se enriquecen a otros. Si llegara el tren ya desde Málaga, Estepona, ya para qué hablar. Bueno, pues esa para la próxima. Bueno, Carlos, ya para terminar, desde tu punto de vista, no sé si conocías ya Estepona, si sí, si no. Superficialmente, como diría aquel. Vamos a ver, no, yo, lo mismo que Carmen, yo creo que lo más importante ya lo ha hecho. Si la comunicación es hacer y luego contar, pues ya ha hecho, ahora contarlo y contarlo de una manera amistosa, colgada de la felicidad, porque todos queremos que nos quieran. O sea, una ciudad que te quiere, Estepona. Esto ya terminó. Qué pena, qué pena, qué pena que el cuadro del fusilamiento de Torriz no haya podido venir a Málaga como han pedido, pero bueno, eso ya, me imagino que no tienes responsabilidad. No, no te lo puedo. Bueno, muchas gracias, ahora hay una pausa para el café. Gracias. 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 Gracias.